Buenas noches entre la arena El bailecito del verano Bueno y se vino El colé, colé Y dice Y arriba se ha formido Eso es Para bailar Me tienes que abrazar El año que te va De pie a pie Acércate en mi mar A la noche a ser Yo te acariciaré Con mi dulce baile Quiero decir Acércate en mi mar Cuando estés junto a ti Muy unidos al fin Respirando al compás Aunque se nos engan El hechizo vendrá Cuando muera la luz Suspirando a mi mar Ayer hay todo mundo arriba Y para bailar Me tienes que abrazar Que en la corriente va De pie a pie Acércate en mi mar A la noche a ser Yo te acariciaré Con mi dulce baile Con mi dulce baile Quiero decir Acércate en mi mar Mis caleras se van No las puedo parar Se mueven junto a ti Porque serás feliz Tus palabras de amor No las puedo escuchar En la alegre canción Como se me murmura Para bailar Para bailar Con mi dulce baile Me tienes que abrazar Con mi dulce baile Y en la corriente va Con mi dulce baile De pie a pie Acércate en mi mar Para la noche a ser Con mi dulce baile Yo te acariciaré Con mi dulce baile Con mi dulce baile Quiero decir Acércate en mi mar Con mi dulce baile Y todo el mundo bailando Eso es Ahí va Y chiquito, chiquito Estamos haciendo juego Eso es Corre y quiero ver A todo el mundo Con la manito arriba Y abajo, abajo otra vez Eso Y una vueltita A ver, una vueltita Mi cuerpo sentirás Cuando me mires tú Que dices inalte Hay que no ser todo tuyo Pero para bailar Con mi dulce baile Me tienes que abrazar Con mi dulce baile Que la coña te va Con mi dulce baile De pie a pie Acércate en mi mar Acércate en mi mar Acércate en mi mar Y para bailar Con mi dulce baile Me tienes que abrazar Con mi dulce baile Que la coña te va Con mi dulce baile De pie a pie Acércate en mi mar Para la noche a ser Con mi dulce baile Yo te acariciaré Con él, con él, con él, con él, con él, con él Y ahora sí, acércate en mi mar Y se fue